¿Cuáles son los resultados de la deforestación anual en Colombia en el año 2020? Los últimos resultados sobre la deforestación anual en Colombia en el año 2020 nos muestran un panorama que aún es preocupante, con un poco más de 175 mil hectáreas en todo el territorio nacional sigue siendo una cifra bastante alta para lo que en el país deberíamos poder estar en este momento transitando hacia un proceso de reducción definitiva en el tema de la deforestación de los bosques. De otra parte, hay que señalar que hay otros tipos de coberturas, como son los rastrojos, los cañeros, las sucesiones vegetales que no están siendo contabilizadas dentro de ese proceso y suman también una porción importante. Eso es un poco también para explicar el por qué hay unas diferencias entre los sistemas de medición del IDEAM y otros sistemas mundiales como el del Global Forest Watch. Básicamente es porque ellos incluyen otros tipos de coberturas vegetales que se están perdiendo. En ese sentido, me parece que hay que darle un espaldarazo y, digamos, confirmar la confianza que nos genera el sistema colombiano. Ya entrando un poco más en el contexto nacional, hay que señalar que, uno, la deforestación sigue concentrada en sitios o en núcleos los cuales son persistentes durante los últimos cinco años. Esos núcleos persistentes tienen unas dinámicas propias, tienen, digamos, unas condiciones que denotan una importante ingobernabilidad en esos territorios, una falta de presencia integral de Estado, en donde las dinámicas propias, ya sea de colonización, de ampliación de la frontera agropecuaria o de desarrollo de actividades lícitas o ilícitas, claramente no está manejado por el Estado. Me parece también importante señalar que la deforestación ya para la región amazónica, que es la zona más importante del país en términos de porcentaje de deforestación, vuelve a crecer, vuelve a mostrarnos que, con todos los esfuerzos tan importantes que se han hecho desde el gobierno, la cooperación internacional, la sociedad civil, digamos, es un porcentaje que todavía sigue siendo bajo en términos del cambio frente a la cobertura forestal respecto de lo que los grandes apropiadores de tierras están haciendo en ese territorio, que están ampliando la frontera agropecuaria, que están ampliando la red vial para consolidar estas tierras y están llenándolas rápidamente de ganadería. Me parece importante también señalar que los vínculos de economías ilegales, específicamente extracción de oro, cultivos de coca, puede estar alimentando la dinámica claramente de apropiación de tierras y de deforestación, pero también es importante señalar que aquellas áreas en donde tenemos población vulnerable, que no ha sido atendida debidamente en sus procesos de formalización, también están siendo gravemente afectados. Entonces, hay una necesidad urgente de detener procesos de deforestación en esas áreas críticas en donde se están ampliando ya sobre las áreas de la reserva forestal, los parques nacionales y los resguardos indígenas. Hay que formalizar rápidamente tierras para población campesina vulnerable que está siendo utilizada y que está siendo, digamos, cada vez más sujeto a este proceso. Y finalmente, hay que también hacer una intervención muy rápida en la inversión pública, en particular en la de las vías que está sirviendo de soporte para este proceso de apropiación de tierras y ampliación de la frontera ganadera.